Llegó el fin de semana y estamos también casi terminando el mes, aunque faltan cuatro días, pero gracias a Dios estamos llegando. El Evangelio de hoy es un poco enigmático, difícil de entender. Dos partes. Todos se admiraban de la cosa que Jesús hacía y Jesús les dijo a los discípulos, escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas. Además, temían interrogar a Jesús acerca de esto. Entonces, el enigma es claro. O sea, es que nosotros frente a la admiración por la cosa que Dios hace en Jesús, podemos tener una reacción muy triunfalista. Pero Jesús no pretende el triunfo, no busca el triunfo. Busca el reino, busca la voluntad y el proyecto de Dios. Y parece que este proyecto de Dios no pasa por el triunfo, sino por la entrega. De hecho, usa el Evangelio, los cuatro Evangelios. Entregado, entregarse, dar la vida. Esto es... Pero miren, hermano, entregarse en manos de los hombres. ¿Vos sabés cuando le entregan en manos de la policía o de los tribunales populares a una persona? Pero la destruyen, la fracturan. ¿Por qué? Porque en este momento, en lugar de admirarnos, nos volvemos sádicos al máximo. Y entonces, este sentido, el sentido de esto, nosotros no podemos entenderlo. Nos resulta oscuro. No podemos comprenderlo. Miren que la insistencia no entendía, le resultaba oscuro, no podían comprender esa palabra. Y además, temían interrogar a Jesús, preguntarle. Miren que ayer, lo mismo en el Evangelio. Jesús le dice manifestamente que va a ser entregado en manos de los hombres para que deberá sufrir, rechazado, será condenado a muerte y agrega resucitar al tercer día. Y tampoco ahí le entendieron. Es decir, es la segunda predicción de la pasión. Va a haber una tercera. Los tres sinópticos, Mateo, Marco y Luca, tienen tres veces el pronóstico de Jesús. Y le acertan siempre, pero la gente no entiende. Yo tampoco. Pedamos al Señor entonces un entendimiento especial para entender el sentido de la vida, la vida de Jesús y nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.